Al escenario, color azul, Big Girl Michelle. Color rojo, Boyis Pau. Y váyanse preparando, Rolo y Sofía. Y Smile y Firefly. Mayhem, Idana, Adonai, Empan, Shamadi, Paoletinha, Yare y Selena. Ese es el top 16. Vamos a iniciar y queremos saber si la gente comió, si fue a recargar energías. ¿Cómo? Con el ruido, el aplauso, venga, vamos. Es la categoría de Bigger Battle Junior. Y si estás contento por estar en Tabasco, regálame ese ruido y esa energía. Recuerden que nada más es el coach y el competidor o en su efecto también puede entrar el coach y el delegado. No todo el crew, no todo el estado. ¿Ok? Al buen entendedor, en pocas palabras, es un solo round. ¿Estamos? ¿Estamos? Michelle. Boyis Pau. Jueces. Jueces. DJ. Suéltala. Suéltala. DJ Vitamine. Se va preparando, color azul, rolo. Venga. Bigger Michelle. Let's go, let's go. Estado de México. Nice. Nice. Uy. Poderosa. Michelle. Ah. Nice. Yeah. Yeah. Responde. Boyis Pau. Chihuahua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Let's go, let's go! ¡10 segundos! ¡Tiempo! ¡Ahora sí comió! ¡Eso! ¡Vamos! Color azul. Después de esto se prepara Rolo. Big Girl, Big Girl Rolo. Y Big Girl Sophie. Y los jueces en... ¡3! ¡2! ¡1! ¡Michel! De mi lado. ¡1! ¡1! ¡1! De mi lado.